Hola amigos, buenas noches. Estamos en el canal Curso de Tesis con Javier Villar. En esta oportunidad vamos a aprender a analizar gráficos para variables no agrupadas y agrupadas. En este caso vamos a ver una encuesta que hicieron las profesores y profesoras en Chile y vamos a elegir la variable que es años de ejercicio laboral. Vamos a hacer análisis de tablas, de frecuencias y un par de gráficos. Entonces, como el tiempo es oro y no apremia, vamos a ir rápidamente a eso. Frecuencias. Vamos a seleccionar aquí años de ejercicio, vamos a arrastrar. Ustedes agarran aquí, arrastran. Le vamos a pedir estadísticos. Vamos a pedir la moda. Como sabemos, la moda es el dato que más se repite. La mediana. La mediana es hasta donde se concentran. Se concentran o se distribuyen los datos hasta el 50%. Es también lo que se conoce como el percentil 50. Ustedes tienen una distribución. Ven donde está. Hacen dos mitades. Mitad A, mitad B. Y vamos a ver donde está la primera mitad. Hasta qué valor se concentra. Hasta qué puntuación tiene la primera mitad. Es un concepto de mediana. Y la media es lo que conocemos el promedio. No todos hemos calculado el promedio en el colegio alguna vez. Dicho lo anterior, vamos a seleccionar esto. Vamos a exportar la descriptiva. Vamos a ver que, miren, el total son 617 personas que respondieron la encuesta. De los cuales los perdidos del sistema son 29. Los perdidos son aquellos... Gente que omite una respuesta. No da su respuesta a una pregunta. En este caso fueron 29 personas que no respondieron. Y de que era un total de 588. Vamos por la tabla. Vemos la moda. La moda es el dato que más se repite. Entonces, vamos a ir al tiro a ver el gráfico. Moda. Aquí está la moda. Visualmente vamos a identificar la moda por el gráfico. En el gráfico, la barrita. Que tiene la mayor altura en este caso. Aquí. Y aquí va a estar 4. El gráfico no está editado, pero se ve feo. Pero vamos a saber que es 4. Que son menos de 80. Esto tampoco está editado. Ya le vamos a poner etiqueta más ratito. Mediana. Es hasta donde se concentra el 50% de los datos. Entonces, miren. Porcentaje acumulado. Esto va sumando. Va sumando que 1 son el 2.2. Que 2 años de ejercicio son 6,1%. Por ejemplo, los que tienen 10 años de ejercicio son. Es el 46%. Y vamos a llegar aquí a la mediana. Que es. Que tiene que incluir el 50%. Entonces, 51%. 52%. De estos personajes que hacen clase en colegio. Tienen 12 años de ejercicio. Inclusive. Incluyendo los que tienen 11, 10, 9, 8. Porque es un porcentaje acumulado. Va sumando los años de ejercicio hasta llegar al 50% de los datos. Entonces, es el análisis decryptivo. Tira por defecto un histograma. Que en realidad, si no lo podemos editar. Es muy difícil. Entonces, les voy a enseñar aquí a hacer un gráfico de barra. Generador de gráfico. Hay varias opciones aquí para hacer gráfico. Este me parece la menos engorrosa. Ese PCC se pone un poquito pesado. De repente pasó el gráfico. Entonces, vamos a seleccionar aquí. Seleccionamos la opción más simple. Siempre en estadística hay que privilegiar la opción más sencilla. No, sin bajar el nivel de análisis. Pero lo que sea explicativamente más sencillo. Vamos a seleccionar entonces. Años de ejercicio. Lo ponemos aquí. Chin. Lo ponemos a aceptar. Va a salir aquí esto. Lo vamos a dar edición. Doble clic. Doble clic. Edición. Opciones. Yo le pongo aquí. Línea de cuadrícula. Para que se vean los cuadraditos. Vamos. Listo. Salió. Esto te ayuda un poquitito a mirar. A ver aquí. Mire. Ves que hay que más de 40. Chin. Y aquí. Yujole cae en el 4. Vemos. Vemos. Aquí también te ayuda, ¿no? Los extremos. Sigamos editando. Vamos a ver. Este. Esto es importante aquí. Que le pongan. La etiqueta por datos. Este que es como. Un signo. Una cruz. Con un círculo, ¿no? Una cruz. Lo seleccionan. Le van pegando. Uno. A uno. Le pegan, le pegan, le pegan, le pegan, le pegan, le pegan. Le pegan, le pegan. Aquí. Aquí seleccionemos los más altos. Lo más chiquitito. Los puntinos chiquiturri aquí del medio. Por ahí está bien. Para hacerse una idea solamente. Listo. Cambió, ¿eh? Aquí ya se entiende un poco. Cuarenta y un. Cuarenta y un casos. Estos son los recuentos, ¿no? Está la variable. El eje vertical. Estos son el número de procesores. Y abajo está año de ejercicios. Año de ejercicio de la profesión. O sea, desde un año hasta el 60. Entonces, aquí como podemos ver. Haciendo un análisis visual. Mentalmente dividimos esto en dos. Y vamos a ver que la mayoría de los datos. Se están concentrando a la izquierda. Que quiere decir. Que hay más profesores jóvenes. En tanto ejercicio. Que profesores de ejercicio antiguo o maduros. Esto es un análisis de gráfico para datos simples. No agrupados. Yo hice el procesamiento Recode. En SPSS. También. También vamos a verlo. Recodificar en distintas variables. Yo ya lo hice. Pero para que vean cómo se hace. Recodificar. Se selecciona aquí. Año de ejercicio. Año de ejercicio ya está seleccionado. Voy a hacer el ejercicio. Año de ejercicio. Valor antiguo y nuevo. Yo ya los tengo. ¿Qué quiere decir? Miren. Ponemos aquí en el rango de 1 a 10. Quiere decir que tiene. Desde 1 a 10 años. Tiene el valor 1. Desde 11 a 20 años. Tiene el valor 2. Desde. 21 a 30 años. Tiene el valor 3. Y así. De 31 a 40. Tiene el valor 4. Y todo el resto tiene 5. ¿Qué es lo que significa esto? Esto tiene mucho sentido. Esto se llama. Recodificar en distintas variables. Le ponen rango. Y van de 1 a 10. Por ejemplo. Vamos. Creamos. Yo con esto creo unas categorías nuevas. Que se va a llamar. Profesor novato. Profesor semi novato. Profesor intermedio. Profesor maduro. Y profesor antiguo. Esto te ayuda muchísimo amigos. Para poder analizarlos. Hacer análisis de gráfico y de tabla. Porque. Fíjense que aquí. Fíjense que aquí. Como son tantas. Como son tantas variables. Son tantas. La frecuencia de edad. De 1 a 60. Se hace. Completamente engorroso. Vamos a cerrar esto. Por ahora. Vamos a vista variable. Vista variable. Yo por ejemplo. A todo lo que le puse. 1. 2. 3. 4. 5. Que no tenía variable. Le puse por ejemplo. 1. Profesor navato. 2. Seminovatos. 3. Intermedio. 4. Maduro. 5. Antiguo. ¿Se acuerdan? Como decía anteriormente. De 1 a 10. Es novato. De 11 a 20. Es seminovato. De 21 a 30. Es intermedio. De 31 a 40. Es maduro. Y de. De. 41. 41 años. Hacia arriba. Es antiguo. 42. 42. Volvamos al mismo ejercicio. De análisis descriptivo. Frecuencia. Lo mismo. Mediana. Media. Moda. Decepción estándar. La definición estándar. Quiere decir. Cuántas veces. Están. El dato que seleccionan. O los datos en general. Alejado. Del promedio. Cuántas veces. Una definición estándar. Significa que está. Alejado. Una vez. Del. Una vez. Del. Promedio. Eso. Es para verla. Qué tan dispersos están los datos. Frecuencia. Me equivoqué. Le di a la variable anterior. No se llama. Año de ejercicio. La recodifique. Ejercicio. Como. Eje red. Que significa. Ejercicio recodificado. Esta es la variable agrupada. Vamos a ver. Ve que se. Eh. Se. Hace algo bonito. ¿No? Entonces aquí tenemos. Los novatos. Seminovatos. Intermedio. Maduro. Antiguos. Y. Los porcentajes. 43% de novato. 18. Seminovatos. 15. Intermedio. 13. Casi 14% maduros. Y antiguos son 8. Y aquí está. Lo. Lo. Sumado. ¿No? Si vemos. Los novatos. Con los seminovatos. Son en un casi un 63%. Si le agregamos los intermedios. Ya son 78%. Y aquí se ve. Miren. Ven. Que son los profesores. Y las profesoras. Eh. Jóvenes. Con pocos años de ejercicio. 10. De 10 en 10. Va bajando. 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 Hasta. Los poquitos. Que son. Los muy maduros. Entonces. Solo para. Hacer el ejercicio. Te lo da por defecto. Vamos de nuevo. La idea aquí. Que en este video. Aprendan a hacer gráficos. Y. Analizar. Las tablas. La tabla. Miren. Fíjense que. La media. No tiene sentido. Porque son datos. Que fueron. Agrupados. Y. Eso. Eh. Distorsiona. Que. Esto. Es. Estos. Estos puntitos. De los gráficos. Que son. Son. Novatos. Semi-novatos. Etcétera. Entonces. El análisis. Yo siempre. Trabajo así. En. En. El análisis. Descriptivo. Completamente descriptivo. Lo hago con datos. Sin agrupar. Y. Lo gráfico. Y. Estas tablas. Con datos. Eh. Reagrupados. Analizo la tabla en sí misma. Y luego. Como después podemos ver. Eh. Hago. Prueba de hipótesis. Para ver. Como. Qué. Cuáles son las relaciones causales. Pero no el tema que nos convoca. Volvamos a generador de gráfico. Vamos a sacar. El que teníamos. Y vamos a ir al último. Que es. Eje red. Lo ponemos. Le damos. Y bueno. Un poco. El ejercicio de este. Para que. Hacer un análisis. Muy. Tentativo. De tablas. Sin agrupar. Tablas agrupadas. Por medio de. La transformación. Recout. Recodificar. Yo la aprendí en inglés. No recout. Recodificar en distintas variables. Y aquí tenemos. El gráfico. Para variable agrupada. Entonces le damos. Le damos. Le tiramos los cuadraditos. Yújule. Aquí salieron los cuadraditos. Para que algo te ayude. Vean como van los recuentos. 100. 200. 300. Y. Le vamos a poner. Etiquetar. Etiquetar los datos. 1. 2. 3. 4. 5. 5. 5. Como podemos ver. Para cerrar. Este video. Los novatos. Son. 271. Que. Todos los novatos. Los novatos. Dejenme un segundo amiguito. Antes de que cierren el video. Lo más importante. En la estadística descriptiva. Social inferencial. Es la interpretación de los datos. Todo esto. Lo que hicimos. Termina. En este análisis. Que es también. Cuando ustedes hagan su tesis. Van a tener que explicar los datos. No solo. Entender como lo hicieron. Entonces. 271. Profesores. De los 600 y tantos. Que. Pertenecen a la muestra. Tienen. Entre. 1 y 10. Años de ejercicio. 116. Profesores y profesoras. De. Respondieron la encuesta. Tienen. Entre. 11 y 20. Años de ejercicio. Y así. Hasta llegar al profesor antiguo. Aquí van de 10. De 10. 10 años. Hasta. 10. De 1 a 10. De 11 a 20. De 21 a 30. De 31 a 40. De 41. O más años. Eso fue. Terminar así. Es bastante explicativo. Cuando ustedes tengan que. Hacer sus resultados. De tesis. Se pasa de algo muy engorroso. Que nadie no entiende nada. Esta misma tabla. Difícil. De masticar. Estos datos. También. Difícil. De masticar. Esto. Miren. Que cosa más difícil. De interpretar. No. 3. 15. 10. 20. 21. 20 años. En cambio. Ustedes hacen la función. Recodificar. Te va a salir. Una tabla. Una tabla. Miren. Que tabla más. Elegante. Ya pueden aquí. Cambiar el nombre. Y van a tener. Claramente. Quienes son novatos. Que son semi novatos. Cuantos son los profesores antiguos. Y también ver. Que ver. Si. Que los que tienen. Más de. Más de 40 años de ejercicio laboral. Son poquitos. Son poquitos. Son poquitos. Son 50. Del total de 600 y tanto. Entonces. Amigos. Esto fue la clase de hoy. Gracias por conectar. Y será hasta el próximo video.